¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de actualización de Seven Deadly Sins Grand Cross. Vamos a darle caña, vamos a intentar ir rapidito porque hay un montonazo de cosas, es una actualización muy grande, la verdad, hay un montón de cosas y al mismo tiempo, para mí, algo falta de contenido nuevo. Igualmente hay cosas que hacer, hay cosas, bastantes cosas que hacer durante esta semana y obviamente hay que seguir farmeando, hay que seguir mejorando nuestros personajes, de hecho han metido un evento en el cual vamos a poder conseguir tickets, perdón, colgantes SSR, ojalá tickets SSR, pero la cosa es que no han metido ningún evento nuevo especial tal y como han estado haciendo las últimas semanas. Obviamente, esto es normal, el contenido del juego tiene que frenarse porque es que va rapidísimo y el objetivo yo creo que está claro, que es pillar a la versión japonesa lo más rápido posible para que no haya tanta diferencia entre las versiones. Supongo que en algún momento seguirá habiendo alguna diferencia, no sé si querrán pillarlo completamente, pero la cosa es que están acelerando demasiado quizá el contenido del juego y es algo que no sé si está gustando mucho a los jugadores. De hecho, hay mucha gente molesta en el sentido de que hay cosas distintas a la japonesa, que hay cosas que no les mola, etcétera, pero bueno, es normal, al fin y al cabo en la japonesa ahora mismo hay un evento de celebración muy pero que muy tocho, que no creo que pegue para absolutamente nada en la versión global, me parecería una completa locura meter ese evento de celebración en la versión global, pero sí que es cierto que por lo visto a la versión global la están no tratando tan bien como a la japonesa, pero ya os digo, es que es normal, el juego lleva prácticamente tres semanas en el mercado, creo que tres semanas o un mes, es que lleva muy poquito, entonces hacer ciertas cosas yo creo que rompería totalmente el ciclo de avance de este juego en particular. Pero bueno, vamos al lío, vamos a empezar con el vídeo de novedades, voy a empezar desde arriba hasta abajo, según las notas del patch que tenemos en la página web del foro oficial de Netomaboreo, así que vamos al lío, vamos a empezar, con el nuevo banner, nuevo banner de Merlin, Merlin verde, Merlin verde que supuestamente también es de Coinshop, voy a explicar esto porque esto es algo que no he explicado en ningún vídeo, sé que Carly ha hecho algún vídeo al respecto, ya os digo, no suelo consumir contenido de los juegos que juego, porque me parece redundante, ya bastante caña le doy a los juegos y ya bastante investigo yo por los juegos como para luego tragarme más contenido, así que es posible que dé información que haya dado Carly o incluso información distinta a la de Carly porque pueda estar equivocado, etcétera, porque ya sabéis que bueno, yo investigo lo mío y en algunas ocasiones puedo estar equivocado. Pero bueno, la Coinshop, gente, por lo visto, por lo visto no, en la versión japonesa va a haber en algunos momentos o ha habido en algunos momentos personajes que son exclusivos de Coinshop, ¿qué es lo que pasa? Que personajes exclusivos de Coinshop son personajes que solo vamos a conseguir, solo vamos a poder conseguir si tenemos 5 moneditas de estas y los compramos, sino que no vamos a poder conseguirlos de ninguna forma u otra, ¿no? De ningún banner, de ninguna cosa. ¿Qué es lo que pasa? La semana pasada salió ban, ban en una carta que en la versión japonesa supuestamente fue exclusivo de Coinshop, solo se pudo conseguir en la Coinshop. Entonces, al salir de ese banner hay mucha gente que sumoneó pensando que en esta versión iba a ser distinta. Yo creo que no deberíais guiaros tanto por, aunque ya sabéis que yo no miro mucho la versión japonesa, yo prácticamente lo poco que sé de la versión japonesa es porque me lo han dicho, pues, la gente con la que me meto en llamada o el propio carry. Entonces yo sabía que ese banner era de Coinshop. ¿Qué es lo que pasa? Que yo era más que obvio, era más que evidente que ese ban, pues, no debería aparecer luego en los banners de SSR, en los banners de SSR garantizado o en el propio banner normal, ¿no? Por lo visto, ya os digo, esto es algo que también no lo tengo del todo claro. A partir de ahora, algunos personajes que vayan a ir saliendo deberían ir entrando en este banner, ¿no? En el banner premium, que es como lo que pasó con la primera Merlin. La primera Merlin, que fue la Merlin roja, que en cuanto desapareció su banner, entró a este banner. ¿Qué es lo que pasa? Que con ban no ha pasado esto y hay mucha gente molesta. Al fin y al cabo, ya os digo, yo no miro mucho la versión japonesa, pero hay que mirarlo y hay que entender que prácticamente todo va a ser igual. Ahora nos están sacando un contenido distinto al de la versión japonesa, entiendo que para, en cierto modo, acelerar el contenido, pero también no sacar absolutamente todo lo que hay en la versión japonesa demasiado rápido. Y es algo que hay que entenderlo y que hay que ser comprensivos. Aunque queramos pillar a la versión japonesa lo más rápido posible, no nos pueden sacar todo lo que están sacando la versión japonesa en forma de banners. Y yo creo que la forma de, aunque lo aceleren, de acelerarlo un poco, es sacar algunas de las unidades de Coinshop en formato banner. Y es lo que ha pasado con ban y es lo que entiendo que está pasando con esta Merlin, porque según tengo entendido, también es un personaje de Coinshop. Era un personaje que solo se podía conseguir en la Coinshop, que me han dicho que es buenísimo. Yo no sé si os recomendaría sumoner en este banner, ya sabéis que yo no quiero sumonear, pero bueno, al final acabará pasando lo que tenga que pasar. Los directos son los martes los jueves y los domingos en el canal de Twitch y hay mucha gente que me spamea con que sumonee y en algún momento pues me acabo calentando la boquita y acabo sumoneando. Pero bueno, al fin y al cabo es una nueva unidad que no creo que aparezca en el banner premium y que aparecerá en algún momento aquí, al igual que ban. Ban también aparecerá aquí, si tenéis 5 monedas de SSR y no habéis podido conseguir a ban, en algún momento ya aparecerá. No han dicho cuándo, ya aparecerá, gente. No tengáis prisa, ya sé que debe ser frustrante porque ban es una carta muy, pero que muy potente en PvP y enfrentarte a él sin tenerlo pues es algo bastante molesto porque es una carta muy determinante, muy molesta. Si no le pegas te quitas touch, si le pegas estás dejando libre a otro tipo de cartas muy, pero que muy molestas. Pero ya os digo que acabará saliendo aquí y lo podréis comprar. Así que paciencia, al igual que con Merlin. Si en algún momento queréis sumonear en su banner, pues obviamente puede ser interesante. Tendremos el HT de esta Merlin posiblemente entre hoy o mañana porque al fin y al cabo yo creo que es interesante a partir de ahora empezar a hacer los HT de los personajes que vayan saliendo y seguir poco a poco con el HT de los personajes que ya estaban dentro del juego. Pero obviamente el HT del personaje que acabe de salir, pues yo creo que es muy importante hacerlo. Y por último, pues bueno, acabará saliendo en la Coinshop. Así que si no tenéis perlas, si no tenéis gemas para esta Merlin, no os preocupéis porque si tenéis monedas de estas de platino, en algún momento las podréis comprar. Así que sin más, vamos a dejar de lado el tema banners. Hay mucha gente molesta, pero debéis entender que a pesar de que es un juego que debería seguir la estela de la versión japonesa, tiene que tener distintas variaciones, sobre todo si quiere pillarla, que es lo que creo yo que quiere hacer. Igual me estoy equivocando, igual estoy defendiendo cosas indefendibles, pero de algún modo nos tienen que sacar contenido sin acelerar demasiado el juego, que ya bastante lo están haciendo. Pero bueno, nos pasamos con el evento de crecimiento, por así decir, es como lo han llamado ellos, que si nos metemos aquí en la pestaña de evento, vemos una nueva tienda de intercambio. En esta tienda de intercambio vamos a poder conseguir mediante tickets algunos ítems, sobre todo algunos de ellos muy interesantes, como los tickets, los tickets, ojalá, los colgantes SSR y los colgantes SR, que a mí me escasean muchísimo, pero sobre todo los colgantes SSR. Ya sabéis, un método Awaken para los personajes más potentes del juego, los personajes que de por sí se dropean en SSR, que es muy pero que muy escaso. A parecer vamos a poder conseguir un total de 3, lo cual se traduce en subir un personaje de SSR a OR o algún limit break de algún personaje del 60 al 65 o del 65 al 70, que es lo que seguramente haga yo con alguno de mis personajes, porque quiero maxear lo máximo posible el CC de mi personaje main, de mi equipo main, mejor dicho. Así que muy posiblemente lo utilice para subir algún limit break de alguno de mis personajes main. Pero bueno, una tienda muy interesante, en la cual según las notas del parche vamos a poder conseguir estos tickets jugando en el Fuertes Allgress. Yo he preguntado, porque esto no te lo explican en ningún otro lado, literalmente, bueno, he estado mirando, puedo estar equivocado, que es posible que a lo mejor sí que te lo expliquen en algún lado, me he metido en el Fuertes Allgress para ver si ponía algo, me he metido en distintos eventos para ver si ponía algo y no ponía nada. Y como no ponía nada, me he metido en llamada y he preguntado, porque sé que hay gente que ya lleva jugando un ratito, y según la experiencia me han dicho que se pueden conseguir un total de 50 diarios, que esto sí que lo sabía, creo que sí que lo ponía por algún lado, pero bueno, se pueden conseguir un total de estos 50 tickets diarios, y que vas a conseguir dos por cada stage que te pases. Esto es muy facilito, porque obviamente creo que todo el mundo que esté jugando a este juego sabe que puedes hacer un montonazo de cosas, así que gente, a darle caña, hay que pasarse unas cuantas stage diariamente, sí, para conseguir esos 50 diarios, pero bueno, merece la pena gente, merece la pena, así que a darle caña, que sobre todo los colgantes SSR son muy 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 escasos, y también hay algún otro tipo de materiales que os pueden venir bastante bien. Obviamente lo prioritario para mí son los de la pestaña de evolucionar, porque estas copas son muy escasas, los colgantes SSR obviamente son muy escasos, y luego todo lo demás sí que es cierto que es un poquito más situacional o menos importante, pero al fin y al cabo, una vez hayas comprado estos 3 colgantes, todo lo demás, pues bueno, en algo tendrás que gastar los tickets. Así que a darle caña a este ventito, gente, ya sabéis, a farmear, supuestamente por cada stage que te pases dos, un total de 50 diarios para poder darle caña, y a comprar las cositas de la tienda que para algo nos lo han ofrecido. Por otro lado nos pasamos con la pestaña de héroes y algo que no me ha gustado, esto no me ha gustado nada, me parece bastante feo, y al mismo tiempo, pues bueno, supongo que es algo totalmente normal, teniendo en cuenta que al fin y al cabo es una empresa que busca ganar dinero, y que, bueno, hay mucha gente vaga, y la gente lo sabe, y bueno, es gente vaga, gente que quiere ganar dinero, pues ¡pum! ¡Toma! ¡Dinero en la cara! Así que vamos allá y vamos a meternos en cualquier personaje que no tenga hecho el Awakened, pues yo qué sé, el King Gordo, que me encanta, ya sabéis que a mí King es mi personaje favorito, dicho esto, pues bueno, queda un poco raro, la versión de King normal, ¿no? El King Gordo no me atrae tanto, pero bueno, el King normal me mola un montón, es un personaje que me mola un montón, el diseño de King Gordo, pues hay que reconocer que no es muy agraciado, pero de los pecados capitales es mi personaje favorito, luego ya, pues bueno, estaría Jericho, que es mi personaje favorito de por sí. Así que ya sabéis que hay dos tipos de formas de mejorar los personajes, bueno, tres realmente, ¿no? Subir desde el nivel, evolucionarlos, bueno, evolucionarlos, perdón, hacerles el Limit Drake, que es pasar desde el nivel 60 máximo hasta el nivel 65 o 70, al menos de momento, luego la versión japonesa incluso se podrá subir bastante más. Y por último tendríamos el despertar, el despertar es un proceso, es una mierda, el despertar es una mierda, los primeros cuatro niveles de despertar son bastante sencillitos, de hecho son bastante cómodos, mira, aquí precisamente me van a faltar ítems, porque estuve haciendo conversiones de cálices a saco, pero al fin y al cabo, en cada uno de los niveles de despertar te van a pedir cuatro ítems, uno que siempre van a ser cálices de vida o de sangre de demonio, absolutamente siempre van a ser cálices de vida o de sangre de demonio en sus distintas rarezas, que por eso los últimos dos dan asco, porque dan asco, porque uno de estos, uno de estos te cuesta seis de estos, y ya conseguir seis de estos es un dolor, es una patada en los huevos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto la empresa lo sabe, esto la empresa lo sabe y ha dicho, eh, cuidado, podemos aquí sacar unos eurillos, podemos sacar algo de dinero de la gente que es algo vaga y que tiene dinerillo en la cartera, con lo cual, a partir de ahora, si te metes en la pestaña, en la pestaña de Awaken, vas a poder conseguir aquí, abajo a la derecha, que es algo que, bueno, agradezco, supongo, no se ve tanto, no es algo que moleste tanto a la vista, y es que por 27 pavos, 27 pavos, vas a poder literalmente hacer el Awaken completo. Cuidado, porque esto no es como el bundle este que pusieron hace nada de ban, del pack de mejora de ban, que al salir van en la tienda, en el banner, pues obviamente te pone un pack de mejora de ban, en el cual tú por comprarlo te daban todos los materiales necesarios para hacer el Awaken del personaje. Esto no es lo mismo, esto no es lo mismo. Tú coges aquí, le das a full, pagas 27 pavos, y automáticamente se te llenan todos los orbes de Awaken. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes 3 orbes de Awaken hechos, y los otros 3 no los tienes hechos, vas a pagar 27 pavos, y te van a hacer los últimos 3 niveles de Awaken, y no te van a dar nada más. Es que ni siquiera hay rebaja. Cosa que entiendo, cosa que entiendo que no haya rebaja, porque la gente abusaría de esto. Imaginaos que por hacer 4 niveles de Limit Break, o 5 incluso, te rebajan el precio de esto un 80%. No sé cuánto sería la conversión, pero imaginaos que se queda en 10 euros por hacer, 10 o 15 euros, por hacer los últimos 2 niveles de Limit Break. Pues sería algo de lo que la gente abusaría, porque los 2 últimos niveles de Awaken, perdón, son muy tediosos de hacer, sobre todo el último, y entiendo que la gente abusaría de eso si estuviese rebajado. Al fin y al cabo esto es un pay to fast. Esto se puede hacer sin ningún tipo de problema siendo free to play, pero sí que es cierto que literalmente ahora quien sumonea a Merlin y la quiera 6 de 6 literalmente al instante, puede pagar 27 pavazos y tener a Merlin 6 de 6 sin necesidad de farmear absolutamente nada. Según tengo entendido, pues Merlin es bastante buena para PvP, así que esto puede ser bastante desequilibrante, en el sentido de que, bueno, una persona que le meta 27 pavos, literalmente coge, pues un pum, sumonea, le hace el Limit Break, le hace los Awakens, y tiene un personaje 70, 6 de 6, instantáneamente en el PvP, cuando tú, pues bueno, quizá no puedes estar preparado para eso. Así que es algo que no me molesta en exceso, es algo que entiendo, ya os digo, las desarrolladoras tienen que sacar dinero de alguna forma, pero es una forma de sacar dinero algo sucia, a mi parecer. Pero también cuidado con esto, gente. Insisto, no os dan los materiales, con lo cual, tú vas a un personaje que tengas el Awakens hecho, pues 4 de 6, como es por ejemplo, en el caso de mi Gouzer, de mi Houser, perdón, y si yo ahora mismo pago estos 27 pavos, todos los niveles de Awakens que he hecho anteriormente a este pago, pues no me los van a devolver, no me van a dar ningún tipo de materiales, así que, insisto, si por lo que sea vais a hacer esto, que es algo que personalmente os recomiendo, creo que lo bonito del juego es farmear, es conseguir estos ítems, a pesar de que muchas veces pueda ser tedioso, a pesar de que muchas veces pueda incluso llegar a quejarme, pues lo bonito del juego es el farmeo, así que gente, dadle caña, no compréis este tipo de cosas, y bueno, solo hacedlo si os sobra el dinero, si es que no hay más, es que no lo recomiendo para absolutamente nada, pero insisto, no os dan los materiales, os hacen los Awakens, así que no penséis que por hacer el Awakens de un personaje, por comprarlo de cualquier personaje, os van a dar los materiales que ya teníais hechos hasta el momento, en el caso de que tengáis que hacerlo, hacedlo a un personaje y tengáis 0 de 6, porque si no, estáis perdiendo literalmente dinero, pero bueno, nos pasamos con el siguiente puntito, que sería el sistema de cambio, de chat, han añadido aquí una nueva pestaña, de hecho, la orden de caballería estaba aquí hace absolutamente nada, bueno, ayer estaba la orden de caballería justo aquí encima de batalla, y ahora nos han añadido el chat, ¿qué tenemos en el chat? pues tenemos el chat global, que esto no lo he utilizado nunca, y de hecho, aquí no veo ningún tipo de interacción, a pesar de que aquí pone un 17 bastante raro, pero bueno, no sé si es que tengo que configurar algo, entonces teníamos el chat de la orden, que estaba por defecto antes en orden de caballería, aquí aparecía la opción del chat, nada más entrar, si no recuerdo mal, ya tengo una memoria de mierda, pero por último, tenemos un chat bastante interesante, este chat estará disponible al entrar a la pantalla inicial de enfrentamiento amistoso, o enfrentamiento mortal, en la pantalla inicial, no sé a qué se refiere, entiendo que será también in-game, que te aparecerá este desplegable, el cual podrás desplegar in-game, y que al estar in-game, pues puedes comunicarte con tu compañero, en este caso, en los enfrentamientos amistosos, que serían los enfrentamientos que hagas tú de PvP con tus colegas, o en los enfrentamientos mortales, que los enfrentamientos mortales son las batallas contra bosses, a mí esto me parece muy bien, porque muchas veces es necesario comunicarte, sí que es cierto que están los stickers, pero bueno, comunicarte mediante texto, si no puedes hacerlo mediante voz, es mucho mejor que comunicarte mediante un sticker, estilo, voy a tirar Petri, o tengo la Petri para el siguiente turno, voy a juntar las cartas, así que tírala tú, etcétera, cosas por el estilo, así que es algo que viene muy pero que muy bien, y es algo que me parece, pues una muy buena idea, una buena implementación para los jugadores, así que perfecto. ¿Qué tendríamos por aquí? Pues bueno, vamos a meternos luego en las mejoras de la orden de caballería, vamos a ir directamente a la orden, aunque bueno, por aquí también han puesto una nueva interfaz, de hecho han metido esto aquí, cosa que agradezco bastante, el tema de que hayan metido aquí las, las, las tareas de la orden, cosa que, bueno, que no tengas que ir allí para completarlas, me parece bastante, bastante bien, así que vamos al lío, vamos a ir a la orden, y vamos a echarle un ojo a lo que es la, la mejora de interfaz de, por ejemplo, del acceso y cosas por el estilo, no le voy a echar mucho ojo, porque no creo que sea realmente importante, porque bueno, son mejoras de la interfaz, son cosas que, que no vamos a tocar mucho las cosas como son, y son tampoco cosas muy pero que muy importantes, pero bueno, vamos aquí al acceso, a la clase de combate, que esto es algo que sí que han añadido, que esto entiendo que es para medirte el pito, con tus compañeros de, de guild, realmente no creo que sea para más allá, pero bueno, añadí aquí una nueva interfaz, antes simplemente teníamos aquí, la opción de solicitar, y nos ponía, lo han hecho tantas de tantas personas, ahora tenemos una nueva interfaz, y te dan, te dicen, mejor dicho, muy claramente, cuáles son las recompensas, de que todo el mundo haga login, así que sin más, esto sería algo de lo interesante, de la guild, y por último, tendríamos esto de aquí, que no sé si lo, esto por aquí, sería aquí, es que se ve muy pero que muy pequeño gente, la cosa es, que tenemos por aquí, una forma de medirnos el pito, literalmente de medirnos el pito, con nuestros compañeros de hermandad, actualmente yo tengo este equipo, que podría mejorarlo obviamente, para tener la máxima cantidad de CC posible, para ya os digo, medirnos el pito, porque es que no sirve para absolutamente nada más, y es que bueno, aquí aceptamos nuestra clase de combate, registramos la clase de combate, que ha aumentado hasta casi 110k, una auténtica barbaridad, las cosas como son, y aquí podemos ver pues, la cantidad de CC, que tienen nuestros compañeros de guild, actualmente pues yo no sé dónde me encontraré, pero tampoco estaré muy por arriba, no sé si lo veré por aquí, pero bueno, no te proporciona nada, a priori, creo, creo que no te proporciona absolutamente nada, estoy el 19 de 30, soy una absoluta mierda, pero bueno, poco a poco se iré subiendo, y ya os digo, es una forma de, de tener un poco de competitividad, entre los miembros de la guild, pues quiero subirlo más, este tío es un completo enfermo, pero bueno, que le vamos a hacer, así que nada, dejamos esto a un lado, no hay mucho más importante en la guild, o por lo menos no, a mí por lo menos no me parece muy importante, así que nos pasamos con la siguiente mecánica, de la actualización, realmente también forma parte de la hermandad, que sería la implementación de la nueva dificultad del boss de la hermandad, esto es algo que cualquiera que esté en una hermandad, pues debe hacerlo, para conseguir las máximas cantidades de recompensa semanal, la máxima cantidad de puntos semanales, para así hacer que tu guild vaya progresando, y hacer conseguir así más recompensas, así que teníamos hasta el momento este boss en modo normal, y ahora tenemos el boss en modo difícil, que entiendo que esto también en algún momento tendremos un boss bastante más complicado, no lo he probado aún, es algo que no os puedo decir la experiencia, pero bueno, en algún momento quizá haga algún vídeo, para simplemente enfrentarnos a este boss, voy a recoger esto, que estaría bastante bien la verdad, y luego pues eso, ya os digo, bastante interesante, una nueva dificultad, el boss este era muy sencillito, de hecho apenas te dejaba hacer puntos, porque luego ansioteabas muy 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 fácil, así que aquí posiblemente tengamos más oportunidad de hacer puntos, o incluso nos mate, ya lo veremos, no tengo ningún tipo de experiencia en este boss, así que lo veremos un poquito más adelante, así que nos pasamos con el siguiente puntito, puntito que os lo confieso, esto me ha parecido lo mejor de la actualización, me parece una auténtica preciosidad, y es mejoras de calidad de vida, estos son cosas que, bueno, en el Blazing, que ya sabéis que es el otro juego al que juego, pues lo he pedido muchísimas veces, pero esto es una auténtica maravilla, vamos por ejemplo, a un personaje que estemos utilizando muchísimo, voy a poner a Jericho, pues porque es el caso más claro, y ya sabéis que, bueno, hicimos un HT del personaje, con lo cual ya deberíais saber, que es lo que hay que buildear para esta Jericho, pero sabéis que, bueno, pues por ejemplo Jericho necesita daño crítico, es que ya lo tengo todo de daño crítico, pero bueno, tenemos aquí un ejemplo bastante claro, de lo que es un daño crítico mediocre, un daño crítico mediocre, por no más general el daño crítico, pues bueno, si lo podéis pasar de 5, teniendo en cuenta, que el daño crítico máximo era de 6, si no recuerdo mal, correcto, es de un 6%, pues si lo podéis pasar de 5, mejor que mejor, tenemos aquí un 2,2, está por debajo del 50% de posibilidades, de tener un muy buen daño crítico, entonces lo que vamos a hacer aquí, va a ser, cambio repetido, muy importante, vamos a buscar aquí, que sea de probabilidad de crítico, y que pase del 2, del 5%, ¿no? Ojo, cuidado, ah, perdón, que no, me estoy equivocando, daño crítico, y que pase del 6, del 5%, que sería hasta un máximo de 6, pues que pase, por ejemplo, del 5,2, pues aquí, gastando oro, obviamente, no gastéis yunques, gente, muy importante, no gastéis yunques, a no ser que, más adelante, pues bueno, los yunques para las piezas SSR, no gastéis los yunques en esto, porque vamos, eso, es una completa locura, y aquí pues obviamente podéis hacer, hasta un máximo de posibilidades, pero bueno, esto es muy cómodo, porque estar constantemente haciendo, buah, pum, oh, no ha salido, pum, oh, no ha salido, pum, oh, no ha salido, pues ahora, simplemente, coges aquí, dices, quiero que salga mínimo esto, le das a aplicar, cambio repetido, y a descansar gente, y tú mientras estás aquí, viendo que es lo que pasa, ataque, no me interesa, tendría que darle otra vez yo, al botón de oro, por favor, que no perdimos la guerra, déjame que lo haga el juego por mí, es una auténtica maravilla, de verdad, muy pero que muy contento por esta actualización, tenemos aquí probabilidad de crítico, una probabilidad de crítico bastante decente, pero lo que queremos es daño crítico, en cualquier momento lo podemos cancelar, si ves que eso estáis dejando absolutamente todo el dinero, y aquí lo tenemos, perfecto, hemos llegado a 5,5, nos dice que es exactamente lo que hemos gastado, y hemos conseguido la mejora que nosotros queríamos, con un simple clic, muchas gracias juegos, que de verdad, este tipo de mejoras te dan una calidad, te dan un, uff, es que te dan un gusto utilizarlas, pero ya os digo, muy pero que muy contento por esta mejora, ahora, pues obviamente hacer mejoras de equipo, pues se agradece muchísimo más, así que gente, todos a mejor a vuestros equipos, si lo habéis hecho, como había hecho yo muchísimos de ellos, pues bueno, lo siento, pero lo que hay, así que gente, ahora a mejorar los equipos, de una forma muchísimo más cómoda, siguiente apartado, han modificado medianamente, lo que es la interfaz, de, de las, de los disfraces, la interfaz de los vestidos, que tienen cada uno de los personajes, y es que si nos metemos, pues por ejemplo, en alguno que tenga bastantes skins, entiendo que mi Meliodas va a tener bastantes skins, así que voy a meterme ahí, como sabréis, ya sabéis como funcionan las skins, vas a tener hasta un máximo de 5 buffos posibles, y en el caso de que tengas más de 5 skins, vas a tener que quitar el registro de una de ellas, que sería dándole aquí, a la flechita, que esto lo han cambiado ahora, y poniendo cualquiera de las otras, imaginaos, pues bueno, quiero quitar esta, porque es la última, la que menos me interesa, bueno, lo interesante sería quitar esta, que sería la que menos esta, y dar, pues esta, que a lo mejor la hemos conseguido, pues nos la ponemos, pues quitaríamos esta de aquí, nos vendríamos a este botoncito, y nos vendríamos a este, y lo activaríamos, y aparte de eso, ya es bastante más cómodo, si lo que queremos es equipar a nuestro personaje, con ese, con ese equipamiento, que se vea realmente con ese equipamiento, pues vamos aquí, le damos a cambiar, y ya estaría, ya tenemos este conjunto en uso, que es el que ya tenía por defecto, así que, pues bueno, no es el mejor ejemplo, pero si venimos aquí, nos lo cambiamos, y ya estaría gente, ya por defecto, tendríamos a este personaje, equipado de esa forma en batalla, así que, una nueva mejora también, de calidad de vida, cosa que está bastante bien, así que no hay ningún tipo de queja, al respecto de esta mejora, de esta actualización vaya, al respecto a los disfraces, y en relación a los disfraces, tenemos cambios en dos personajes del juego, y es que, por lo visto, han añadido skins, para una Elizabeth, que yo no tengo, que sería esta de aquí, han añadido skins, para esta Elizabeth, cosa que antes no tenía, y han añadido skins, supuestamente, supuestamente, que esto es algo que me llama muchísimo la atención, para una Elizabeth SR, que es, eh, verde, que tampoco tengo, soy un desgraciado, creo que es esta, no, esta no es, no tengo más Eli Hawk, soy un desgraciado, según las notas del parche, es una Eli Hawk, verde, que casualmente tiene, esta, ¿cuál es? no sé, esta, vale, esta Eli Hawk, supuestamente, tiene nuevas skins, que es lo que pasa, si estabais utilizando esta este momento, esta Eli Hawk, o la otra, al haberle añadido skins, aunque creo que la otra no tenía, se os han, por defecto, quitado todas estas, es decir, ahora mismo, no debería tener ninguna, así que vais a tener que venir aquí, y equipárselas, pero bueno, nada importante, no cuesta absolutamente nada venir aquí, así que, dadle caña, y ya está, y equipadle los equipamientos, y ya estaría, no tiene ningún tipo de, de misterio, y luego nos pasamos con, bufos, esto es algo que os pondré seguramente por pantalla, esto es algo que me ha hecho muy feliz, las cosas como no, me ha hecho muy, pero que muy feliz, y es que, han bufado a Midorito, no pueden hacer nerfs, ya sabéis cómo funciona esto, esto es un juego gacha, y tú supuestamente estás pagando, por las unidades, con lo cual, a ti no te pueden dar algo peor, o te pueden cambiar algo, por lo que tú pagaste, no te pueden nerfear algo, por lo que tú pagaste, porque es ilegal, es literalmente ilegal, yo creo que mejoraría muchísimo el juego, porque que haya nerfs, en cualquier juego, que tenga PvP, pues te da una capacidad, de balanceo increíble, y una capacidad de hacer que, que las cosas vayan cambiando de meta, bastante importante, pero al fin y al cabo, sería injusto, o sea, imaginaos que hay un personaje, claramente superior, el Van Verde, por ejemplo, y que muchísima gente, invierte muchísimas gemas en él, y luego te lo nerfean, pues obviamente, pues eso a los jugadores, no le iba a molestar, a pesar de que eso fuese bueno, tal cual para el juego, pero lo que hay, no creo que esto lo hagan nunca, pero la cosa es que, sí que hay buffos, no te pueden nerfear, pero sí te pueden buffar, el resto de unidades, para que sean, algo mejores, que lo que eran, y quizá incluso, que sean mejores, en alguna situación, que las que son top tier, a día de hoy, ¿cuáles son los buffos? Pues han buffado, a todos los housers, al SR, al SSR, y al, bueno, a los dos SR, y al SSR, y han buffado, a mis Doritos, han buffado a mi Dorito, le han subido los stats de defensa, le han subido los stats de ataque, y los stats de vida, así que muy contento, han buffado a mi Dorito, ya sabéis que yo le quiero muchísimo, y que lo quiero vestir, como si fuese mi hijo, así que, muy pero que muy pronto, pues este Dorito estará 6 de 6, es nivel 70, sé que es algo que no debería hacer, en la ocasión, juego por cariño a los personajes, y no por las cartas top tier, así que, a mi cría more, lo voy a vestir como él me pida, y ya estaría, luego también han buffado, a los Hendrickson, que según tengo entendido, pues ni así, son cartas buenas, a los Dreyfus, y a los Slater, que no tengo ni puñetera idea, de quién es Slater, así que, a Slater, entiendo que es Slater, ¿verdad? Aceptar, le doy a aceptar, soy imbécil, en cuanto salga, continuamos con la actualización, porque estoy seguro, que me van a meter en el demonio, y no me quiero meter, así que, voy a salir del demonio, que soy imbécil, pero bueno, esos serían los buffos, insisto, teníamos ahí, un buffo más, a los Slater, al Slater rojo, y al Slater azul, que obviamente, pues le viene bastante bien, no sé si Slater es una carta, que necesitase buffos, quizá para PvP sí, pero bueno, para los demonios azul, para los demonios rojos, es una auténtica gozada, pero bueno, nos pasamos con lo último, que sería que, obviamente, se ha acabado el, el evento de, de deseo inmortal, que sería el, el evento del, del ban, en la coin shop, y que no va a formar parte del, del evento este de, como pasó con Merlin, no va a pasar a formar parte, del banner premium, ni del banner de tickets SSR, esto es algo que, era prácticamente asegurado, con lo cual, no entiendo en cierto modo, las críticas de la gente, esto hay que entenderlo, porque el juego, realmente debería ser así, sí que es cierto que, ya no se lo habían cambiado, con lo cual, podría dar a entender, que el juego iba a ser distinto, en la versión global, que a partir de ahora, van, pues no iba a ser una unidad, de coin shop, ya que la habían metido en un banner, cosa que no pasó en la japonesa, pero bueno, ya os lo he dicho al principio, no creo que sea algo, realmente alarmante, así que, no sé, intentad tomaroslo con algo de filosofía, sí que es cierto que es una putada, para la gente que ha invertido, muchas gemas aquí, para intentar sacarlo, no lo saco, pensando que bueno, bueno, por lo menos sacaré dupes, para sacar, luego la coin shop, etcétera, es lo que hay gente, no, tampoco se puede hacer más, podemos quejarnos, realmente, si, pues bueno, si creéis que es una razón, realmente importante, para quejaros, pues bueno, pues hacedlo, pero yo creo que es algo, a lo que deberíamos estar, preparados, o deberíamos haber, intuido, dado que la versión japonesa, pues era así, era una idea de coin shop, y no iba a formar parte, del banner premium, ni del banner de tickets SSR, cosa, que entiendo la queja, debido a que supuestamente, en el banner de ban, no era algo en lo que me fijé, porque es algo que ya os digo, no, me daba un poquito igual, aparecía, en algún texto, el cual decía que, ibas a poder conseguir, este personaje, en el banner premium, o en el banner de tickets SSR, y al final no se ha podido, con lo cual es un fallo, es un pequeño, un pequeño texto, que obviamente molesta a los jugadores, a la hora de tomar sus decisiones, pero bueno, que queréis que os diga, yo no os puedo decir mucho más, ha sido un fallo del juego, o algo bastante hecho a mala fe, pero quizá habría que tenido, habríamos tenido que tener, un poquito más de cuidado, a la hora de sumonear en ese banner, en el caso de que, conociésemos ya, lo que pasaba en la versión global, pero bueno, ya no hay mucho más que decir, respecto a esto, se ha acabado eso, y nos pasamos con las últimas mejoras, de misceláneas, las últimas mejoras, que han hecho a la actualización, las últimas mejoras, que han hecho al juego, que al fin y al cabo, hay algunas de ellas interesantes, han remodelado totalmente, el apartado de logros, y es que si nos vamos aquí, a logros, lo han quitado de hecho de aquí, no vale, perfecto, las tareas de desafío, tenemos la senda del héroe, que esto es algo que, estaba al principio, que esto es algo que, bueno, merecía muchísimo la pena, por conseguir el ticket SSR, pero bueno, lo han metido aquí, sin más, se han metido también, las misiones de la taberna, los eventos, y los logros, que a partir de ahora, los tenemos por aquí, sinceramente, me gustaba más, el apartado de antes, el apartado de logros aquí, y todo lo demás, pues estaba separado, en distintas zonas, pero supongo que es algo, que tampoco pasa nada, por tenerlo todo aquí, es algo a lo que, simplemente tendremos que acostumbrarnos, simplemente, pues bueno, me gustaba más como estaba antes, porque estaba acostumbrado, ya me acostumbraré, a esta nueva interfaz, y sin más, pues bueno, ahora lo tendremos, en una nueva interfaz, por aquí, por otro lado, mejoras del CC, a partir de ahora, esto es algo que no pasaba, cuando pongamos, una ultimate conjunta, a uno de nuestros personajes, como es el caso, de cualquiera de mis personajes, de por aquí, si os fijáis, si seleccionamos por aquí, a la Jericho, por ejemplo, cuando tengamos, una ultimate conjunta, a partir de ahora, vamos a tener, una clase de combate extra, de más 1000, cosa que no pasará, si por ejemplo, nos vamos a cualquier otro personaje, aunque tenga afiliación, pues ahora, a partir de ahora, cualquier ultimate conjunta, va a asomar al CC, un total de 1000 puntos, de poder, por último, cambios en los banners, y es que como veréis, no me aparecen, más banners, ni el banner de tickets, SSR, ni el banner de tickets, normales, ni el banner de tickets, de banner de gigante, ni el banner de tickets, de banner de, etcétera, 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 ¿por qué? pues porque ahora, si no tienes las monedas, si no tienes los tickets necesarios, para tirar, este tipo de banners, no te van a aparecer, personalmente, no me gusta, esto a mí, no me gusta, yo creo que, no molesta, que estén ahí los banners de tickets, aunque bueno, quizá cuando, haya en algún momento, muchos más banners, sí que es algo que, puede llegar a molestar, pero yo creo que es algo que, bueno, por lo menos el banner de tickets, SSR, a pesar de que no tengas tickets, SSR, a mí me gusta tenerlo ahí, me parece bonito, ¿qué queréis que os diga? Eso ya es gustos personales, a mí no me ha gustado este cambio, pero supongo que, para tener la interfaz más limpia, pues obviamente, más limpia va a estar, y por último, lo último, lo último, lo último sería, la mejora, el cambio de la coin shop, del display de la coin shop, esto antes estaba distinto, de hecho, ni siquiera nos han puesto el calendario, cosa que no entiendo muy bien, pero bueno, esta semana se acababa el, la coin shop, se acababa la, las primeras cuatro semanas, de la coin shop, así que entiendo que, posiblemente, para la semana que viene, sí que tengamos un nuevo calendario, pero nos han cambiado, el display de esta, de esta opción de aquí, y nos han cambiado el de aquí, y por último, el de aquí, creo que también, sí correcto, nos han cambiado los displays, de cada una de las tiendas, el de aquí, pues bueno, cuando aparezcan más, pues también aparecerá, obviamente más cambiado, pero ya estaría, o sea, no hay nada importante, simplemente un pequeño cambio, de interfaz, así que hasta aquí, la actualización de hoy, espero que os haya gustado, gente, ya sabéis que podéis apoyar los vídeos, con un pedazo de like, y nada más, nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!